Técnicamente ya se puede hablar de un rebrote en Santa Cruz, así lo dijo el gobernador Rubén Costas, sin embargo agregó que se está a tiempo aún de revertirlo. La primera autoridad del departamento, Rubén Costas Aguilera, lamentó que en nueve días se hayan registrado 666 casos positivos de COVID-19 en Santa Cruz. Estas cifras demuestran que técnicamente Santa Cruz está en un rebrote de esta enfermedad. Ya técnicamente sí, ya las curvas ya marcan eso, el contagio que hemos mantenido durante tres meses que era alrededor de uno, y ahora se ha disparado a uno o dos, 666 casos han habido en nueve días, ¿se dan cuenta ustedes de eso? En nueve días de este mes de diciembre. ¿Cuándo noviembre han sido cuántos casos? 900 casos en total, o sea, en 15 días vamos a tener esos mismos casos, o quizás menos. Piden que las medidas continúen con flexibilización. Se va a tener que restringir seguramente las medidas. Entonces hay que tomar medidas como veníamos anunciándolas, como veníamos pidiendo, convocando, suplicando a la población que no se relajen. Y no es ese caso. Y la irresponsabilidad de poco afecta a cientos, a miles. Sobre este tema, esta mañana el gobernador Rubén Costas recibió ayuda de barbijos por parte del consulado de China. Que nos hace entrega hoy de 20.000 barbijos para el hospital de niños. Estos insumos son de mucha necesidad para seguir con todas las medidas de bioseguridad en nuestro centro de salud. Y esta es la cuarta información del consulado general de China en Santa Cruz para las instituciones sanitarias de este departamento. Se aguarda la determinación de la reunión del COE departamental sobre las nuevas medidas de flexibilización.